Hola amigos de Ray Vlogs, antes de que comience este video les quiero hacer esta pequeña invitación El 19 de Septiembre vamos a estar haciendo una excursión junto con mis amigos de Magia Turista a la Marquesa El precio va a ser de $200 pesos por persona Así que si no conocen la Marquesa o quieres ir, sería una buena idea y nos conocemos y todo el rollo Estaré grabando un video por allá Y pues bueno, también si tú apartas tu lugar antes del 23 de Agosto de este 2020 Vas a tener una rebaja y te va a costar solamente $170 pesos Así que ya sabes, si después de esta cuarentena te quieres ir a distraer un ratito Por cierto, todas las normas de seguridad, higiene, van a ir cubiertas, todo sanitizado Cubrebocas y careta obligatorias, todo el rollo para cuidarnos bien chido Y pues bueno, ahí te dejo en el primer comentario los números de Magia Turista Por si quieres echar un telefonito y acompañarme a la Marquesa Y pues bueno, comenzamos con este nuevo video chacharero Los autobuses van a salir de Chimalhuacán y Nezahualcóyos Así que si eres de la zona, ahí nos vemos Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chacharas Aquí estoy con el Master, mi papá Como pueden observar, el día de hoy estamos aquí en un tianguis sobre Avenida Ceguán en Chimalhuacán Cerca del Mercado 10 de Mayo Y pues bueno, ¿estás listo para chacharear el día de hoy, papá? Ah, no, claro, no hay plazo, así que ya, bueno, de hecho, ya le eché ojo a una cosita por ahí que voy a preguntar Ok amigos, pues sí, antes de que empiecen a decirles todos Ya me corté el cabello, tanto me andaban diciendo Y les quiero presumir, esta navaja que el día de ayer me la compré cuando iba a trabajar La verdad es que no lo pude grabar en cámara Pero aquí se las quiero mostrar, me costó 50 pesos Está muy chida, tiene forma aquí de lobo Como muchas personas sabrán, yo colecciono cuchillos, navajas, réplicas y cosas así raritas Y pues se las quiero mostrar, esta la verdad es que es una pieza muy chida que te tiene que mencionar acá Véanla nada más ¿Tú qué opinas de esta pieza, papá? Pues para mí es una bola de arte Rey Plox El cual la persona que la hizo, la francamente, dedicó unas horas de trabajo, sinceramente Para poder sobrevivir con todos nuestros artesanos mexicanos Y la verdad, muchos recuerdos que te llevas tú Rey Plox Y pues bueno amigos, acompáñanos a ver que nos encontramos el día de hoy Esperemos encontrar algunas piezas para nuestra colección Y vámonos Esperemos encontrar algunas piezas ¡Gracias! 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 y pues así como están en esto todavía siguen me siguen dando miedo tú te acuerdas de los urbis ojo y exactamente de hecho creo que cuando mi papá era joven había una leyenda que los urbis cobraban vida en la noche cuando los comprabas bueno lo voy a dejar y me voy a llevar estos dos la neta amigos está bien rifado el pitufi groserín la verdad es que me dio mucha risa no lo había visto que no saca la lengua no la neta está chidísimo una buena pieza para la colección que gracioso pinche pitufi groserín amigos de aquí en este puesto estoy viendo una unas cadenas que la verdad mis perros son desobedientes y les hace falta las cadenas que precio tienen las cadenas a 20 bar o las cadenas yo creo que me voy a llevar tres cadenas para amarrar a mis perros porque más vale gastar en las cadenas quiero que se me escapen después y ande llorando por mis perros no crees claro está chida la verdad es que a mis perros los quiero un buen amigos así que me voy a llevar tres cadenas para amarrar a mis perritos no quisiera amarrarlos pero ni modos aprovechándonos si están bien si están bien ahí de los seguros perfecto vamos a llevarnos tres cadenotas ahí le voy a decir a mi papá que se la ve que ya sube el rojo pues amigos terminé comprándome las cuatro cadenas de 20 baros la verdad es que tienen que amarrar mis perros son cuatro de hecho así que más vale gastar 80 pesitos a que se pierdan mis chihuahuitas ya iba de salida del tianguis y aquí me acabo de encontrar otro tripié para montarlo en la cámara de hecho la vez pasada también compré uno en el tianguis de las torres que estaba chido y aquí pues encontré uno sencillo y está chido la neta acá tengo las personas que me lo van a vender antes que nada de tres de cámara estuve batallando porque me lo vendieran ya no me lo querían vender dicen no sé cuánto me lo va a dejar chiquenlo la verdad es que está interesante un tripié normalito está en buen estado y pues para que sea nuestra última compra antes de cerrar este vídeo pues nos vamos a llevar nuestro tripié se lo van a dejar en 180 180 ya con ganas quiero aprovechar para mandar un saludo no 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 está bien así a nadie tú carnal estamos bien pero ahí está amigos nos llevamos nuestro tripié son la última compra del día de hoy pues ya y nos vamos pues bueno amigos hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy yo espero que les haya gustado ya estoy estrenando mi nuevo tripié pues bueno observar la verdad es que hice compras chidas que me gustaron de hecho aquí les presumo mis nuevas navajas tu papá que tal te la pasaste? la verdad me la pasé chido, tenía un compromiso con este tianguis con mis amigos la verdad la pasé muy bien el joveno así que la verdad la compañía sinceramente es mi amigo Reyplos mijo sinceramente y de ahí todos mis chachareos es la verdad lo mejor Reyplos que te parecía a ti? pues así amigos de todas formas ya saben que mi papá fue el que me enseñó a chacharear a mí también porque desde chico me llevaba los tianguis si o no? aunque luego no me quería comprar las cosas que yo quería ahí está y pues bueno amigos ya saben recuerden dejar sus likes recuerden suscribirse, apuntar y comentar también compartan estos vídeos ya que nos ayudan demasiado ya estamos a punto de llegar a 9 mil personas en el canal y eso me pone muy feliz también recuerden pasarse por el canal de mi papá Gotitas de Agua y Ferra que está en la descripción y el canal de mi amigo Lalo Vlogs y bueno nos vemos a la próxima, adiós y mi like eh, recuerden regálenos un like amigas y amigos, a cada uno de ustedes, adiós y Gracias por ver el video.